¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Me acabo de despertar, me bañé rápido, me cambié rápido Son alrededor de las 6 y media de la mañana Y ahorita vine al estudio para poder sacar todo lo que necesito Tenía todo aquí y ahora era un caos Bueno, ya más o menos recogí algunas cosas como La computadora, la cámara, las pilas y demás ¡Hola hermosa! ¿Tienes frío? Ah bueno, no te preocupes, ¿ya te pusimos chamarrita? Bueno, perfecto Chocala Y otra ¡Eso! ¡Buen día, bebé! ¡Hola, Mili! No les dije, pero Milo también viene Vean cómo se camufla, güey, con el sillón Es tan blanco este perro, güey, que se camufla Hola, amor, ¿cómo estás a punto de explotar? En la cámara se nota cabrón la panza, eh En la vida real, papi En la vida real también ¿A qué hora te levantaste? Mucho antes que yo A las 5 y media Siempre me haces lo mismo, niña ¿Estás enojada? No, pero siempre me haces lo mismo Hay que salir temprano, hay que salir temprano Y después sos el último en despertarte Ahora me está diciendo Julita que, claro, güey, que está cerrada todavía la maleta, güey Bueno, aquí está, vean, ahí más o menos se ve, güey Hay mucha ropa, ustedes dirán, güey, solo van dos días Literal porque vamos de viernes a sábado y sábado a domingo Y el domingo ya no regresamos Aquí está toda la ropa y acá hay como zapatos, toallas y mil cosas, güey El problema es que viajar también con Franchi, esto genera que lleves muchas más cosas de lo normal No me acordaba, la cajuela es tan chiquita de este auto, güey Que claro, vean, nada más cabe una Es grande, pero solo cabe una, güey Y ahora hay que bajar todo el ejército de juguetes de Franchi Tampoco se ven tantos, pero sí hay varios Pues como no queriendo, vamos a salir en lugar de a las 6, perdón, justamente a las 7 de la mañana A mí me gusta contar el tiempo de cuando sales de tu casa a cuando llegas a la otra casa Porque es muy relativo el justamente llegar a una ciudad, ¿no? A la entrada de una ciudad Mucha gente, papus, no lo sabe, pero uso lentes para manejar porque estoy súper ciego, güey O sea, súper, súper ciego, súper ciego Por eso si alguna vez en el estadio me haces así, no te veo, güey, es que estoy cieguísimo Pero ya me voy a operar pronto, van a ver Así que ahora sí, provárense porque se vienen tomas de un camino y musiquita de fondo ¡Vámonos! Nos encontramos a mitad de camino Miren, justamente al menos el Waze dice que faltan alrededor de 2 horas 40 minutos ¿Cómo vas, amor? Te dormiste un ratote Bien Un poco atrincherada de las piernas, pero bien A ver, ¿qué es lo que pasa, güey? Este carro, hola, milito A ti nadie te pregunto cómo vas ¿Cómo vas, Heray? ¿Bien? Bien ¿Tú, Francis, cuacuac? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Estás viendo Pepa? Sí Julieta les dice que viene un poco apretujada porque ¿qué es lo que pasa, güey? Este auto, o sea, tenemos dos autos relativamente chicos, güey, esa es la realidad O sea, traemos dos carros, tenemos dos autos que son individuales, por así decirlo Para dos personas y ya, güey, pero claro No para un bebé atrás y para otro en camino Entonces esa es la cuestión En breves tendremos que cambiar de auto Por necesidad a alguna camioneta Tengo que cambiarle el pañal a Franchi E ir al baño porque vengo tomando café, güey, ya Ya, es necesario Como yo no me puedo agachar para cambiarse uno en el auto Qué lastim Ay, mira tú La tengo que cambiar yo Pues ya estamos destrozados, güey A ver, yo cada vez me acostumbro más a las 6 horas Pero esta vez hicimos casi 7 Bien, seamos honestos, nos bajamos alrededor de 20 minutos Ahí en una caseta Ah, pues en esa, güey, que les mostré para ir al baño y todo ese pedo Sobreviviste ¿Cómo fue el viaje? ¿Se te hizo muy largo o no? Sí, muy largo ¿Sí? A mí no tanto ¿Cuántas horas hicimos? Casi 7 Ahí está tu mamá Casi 7, ahí está mi mamá Hola, chiqui, ahí viene Abu Así que bueno, ahí milo Vamos a bajar todo Y ahorita ya continuamos Y es así como llegamos, papus ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilízate, por favor ¿Y tú? No la dejas subir a la otra, güey Bueno, este es un corralito que les ponen cuando está el carro Porque luego, güey, lo rascan todo Ya cuando se salen, pues ya lo sacan de ahí Estas son dos Ahí, digamos, como en el patio Tienen su casita y todo Pero no entran a la casa Porque la que anda acá Bueno, les decía Porque la que vive más adentro de acá de la casa No sé dónde está, güey A ver, creo que va a andar afuera, güey Este pelón, este maestro limpio Ya lo deben de conocer Te hablan, maestro limpio Ya lo conocen Va conmigo al estadio, Daniel Mi tío slash primo No sé dónde está ¿Se hizo popó, Fran? Sí Oh, no lo puedo creer Viendo mi mamá Ya muchos la conocen Ah, no se ve Ahí está Muchos la conocen de los vlogs Y esta es Nala, güey Pero se pelea con los de afuera Entonces por eso Acá, ahí está Güey, vean mi cara de cansado, cabrón Y hasta eso no dormí tan mal, eh Yo sé que últimamente en los vlogs Me he quejado mucho De que no duermo Pero güey Les quiero contar que Ahorita voy a ir a buscar La playera de la América Que no encontré el fin pasado En el partido contra Contra quién fue Necaxa No la encontré Y voy a ver A ver si allá está La de la América De local Ahí en la tienda De la que fui el otro día Dejen su F en el chat Porque una vez más Una semana después En la misma tienda Aquí en Paseo a Coxpa Que es la plaza Que nos queda cerca Otra vez no tienen La playera de la América Efe, güey La tienen en chica ¿Quién la compra en chica, cabrón? Pranchi se quedó aquí Mientras íbamos por la playera Y miren, güey Con su prima Y tú dices Güey, están viendo Lo más interesante del planeta, ¿no? Pues no, papus Están viendo un videojuego De Mickey Mouse, güey Están viendo un video De fútbol al chile Y eso De allá al fondo Esa es Julieta Con la panza gigantesca Que se le ve Y ven eso Eso de atrás Es un rompecabezas Ya algunos Lo conocen de vlogs anteriores Es un rompecabezas, güey Y todo eso Qué cabrón, ¿no? Les cuento No ha pasado mucho Me refiero No ha pasado mucho Desde que fuimos a la plaza Ahora han pasado alrededor de dos horas Y ahora estoy por bañar a French Y bueno, la va a bañar mi mamá Lo chido, güey, de venir Con la bebé Es que, güey, tenemos alguien Que nos ayuda Entonces por ahí Tenemos un poquito más de libertades Porque Julio obviamente Se pone una putiza Embarazada, güey Ya tiene seis meses La va a bañar mi mamá Entonces eso nos ayuda A estar un poquito más Relajados, güey Y estar Tener esos descansitos Que nunca tenemos Entre semana Adiós Bye Bye, Fran Bye Al día siguiente Buenos días, ¿cómo andan? A mí me pasó algo muy cura ayer Porque dormí a French O sea, la puse a dormir Hoy es sábado 7 de agosto Si no me equivoco La puse a dormir aquí, güey Y dije, bueno, estamos durmiendo En una casa diferente A ver si no tarda Y claro, tardó un rato Pero me quedé dormido yo, güey Digo, junto con ella Y hasta ahora desperté Y vino Toni Que es la persona Ahorita lo van a ver Que me corta el pelo, güey Entonces tengo que salir corriendo Ahorita abrirle Y me levanté hace ratito apenas, güey De hecho traigo la misma playa Que traía allá en la tarde Y vámonos, güey Vámonos a que me corten el pelo Y después ya preparar todo Para irnos al estadio el ratito Hello, Toni ¿Cómo andas? ¿Todo bien? La neta, para veras que ya Él me dice que me veía en las stories, güey Que ya me urgía Que andaba como vagabundo, güey Tienes razón Estamos por terminar, miren Ahí quedó, güey Por fin, ya no más faltan Que las patillas y cosas así Vean la cantidad de pelo, güey Vean esto, güey Vean ese cagadero Y ya quedó, papu Somos una vez más Una persona Pues no, una persona de sociedad, güey Que puede entrar a la sociedad, cabrón Ven nomás Ya, güey Y ahorita después me baño Y me quito bien el pelo Me pongo gel Y me peino como se debe Gracias, Toni De nada Sé que muchos les darán asco Pero vean eso, güey Vean eso, güey No seas mamón Amor, ¿tú qué te vas a hacer? Me voy a cortar ¿Cortar el pelo? Bastante ¿Bastante? Vamos a desayunar unos buenos chilaquiles Y unos hot cake papus Para que la América golea el día de hoy Bueno, así quedó el pelo Les decía que ahora sí Parezco una persona normal O sea, les digo mucho esto Porque neta estaba hasta la madre, güey Se me salía el pelo por las gorras Vean los videos de fútbol al chile Y no mames Ya estaba bien desesperado, güey Así que nada Ahorita vamos a ir a comprar de comer Creo que vamos a comprar Ay, güey Casi se cae franchi Hola, hermosísima ¿Cómo estás? Creo que vamos a comprar camarones, güey ¿Te cortaste el pelo? Ay, qué guapa Sí, pero todavía no me maquillé ¿Crees que sea la última vez Que vas al estadio O alcanzarás otra? Tal vez puedo ir al Atlas American Ah, en igual Claro, pero acá en Chile En México va a ser cabrón, ¿eh? Y la próxima sería tu cumpleaños El 11 de septiembre Ahí se ve Vinimos a comprar mariscos, güey Porque vamos a comer Bueno, a preparar Porque la verdad Cocinan bastante perro Camarones a la diabla Y al mojo de ajo Entonces todos para allá Ponernos ready Para irnos al estadio Esto, por supuesto Antes de irnos para allá Y por otro lado Mi cuñado está comprando cosas Para hacer cantaritos, güey Hacer ya toronja, naranja Escuerte, un cagadero Vamos a andar ready Para el estadio el día de hoy Bueno, así vamos de este lado Julieta No está haciendo absolutamente nada Fer está cortando Las naranjas Eve está cortando Los limones Y exprimiéndolos Luego de este lado Daniel Se puso la 10 Y está pelando los camarones Alan está haciendo Ya los preparativos Para preparar Los camarones justamente Iván Se está haciendo ahí pendejo Se para ahí Pero la verdad Es que no No está haciendo absolutamente Es de los que nomás Está haciendo Como que hace algo Ayúdame a Julieta Ajá ¿En qué están ayudando? A ver Así va Así va el momento Este tema del cantarito Vean qué rico, güey Este es el arroz Ya terminándose de hacer Estos son camarones al ajillo Qué rico, güey Y de este lado tenemos camarones A la diabla Vean nada más, güey Vean nada más Qué delicioso, güey ¿Valió la pena o no? Ir a ese mercado A comprarlos ahí Como tal Y de estos ya Se va a acabar Vean la de la cara Este güey nomás Vean la de la cara El mismo problema Que siempre tenemos Al menos Ahora que va arrancando la liga No abren los estacionamientos Si está solo el de la Azteca O las callecitas Aledañas A Tlalpan, güey Y no mames, güey Pues es que te encierren En una cochera Y no te dejen salir Hasta una hora después Así que ni modo Va a tener que caminar Otra vez todo el de la Azteca Por fuera Para poder bajar A hacer las tomas Y aquí nos tienen Debido a que nos tuvimos Que estacionar En el típico estacionamiento Pues aquí nos tienen A todos caminando Nada, bueno Vamos a caminar Unos 300 metros Yo creo Pero pues sí Sí es algo, güey Sí es algo Más para Julieta Que viene embarazada Ya hice las tomas Afuera del estadio Julieta se encuentra Por ahí, güey En algún punto De ahí de abajo De ese árbol Voy a entrar Porque vengo buscando La playera de América Hace ya dos semanas Entonces voy a entrar Si no está aquí Ya no está en ningún lado Vamos a ver Como la mayoría de ustedes Me dijeron Si en la tienda De aquí de la Azteca Sí estaba Y donde no estaba Es justamente En la tienda de Innova Entonces bueno Ya la van a estampar En un ratito Va a quedar exactamente Igual que la de visitante Con el número 10 Atrás Que antes no había Número 10 Pero se lo dieron a Córdoba Y con el fútbol al chile Por arriba del número Papus Estamos con Dilan ¿A quién vienes a apoyar Hoy a la Azteca? A la América ¿Cuánto crees Que van a quedar hoy? Tres Gana el AME Entonces Nos dijeron Que tenemos que mantener La playera Extendida a cinco minutos Y vean a su Julieta Y se pudo paparras Vean Traigo Ya la nueva playera De las poderosas águilas Y creo Creo Que me sigue gustando Más la Azul O sea Debo decirlo No es fea Ni mucho menos Me gustó Pero la Azul No tiene madre Así que Para este torneo Menos de que saque Una tercera Para el siguiente torneo Me quedo con la Azul Bueno papus Ya estamos dentro De la Azteca Les decía en el vlog pasado Que nunca ven ustedes Lo que pasa en medio tiempo Aburrido ¿no amor? No pasa mucho No pasa nada ¿no? Comemos ¿Qué más? Otorreamos Porque Paul no puede hablar Mucho en el partido Nada de eso Comemos y platicamos Porque yo no puedo hablar Siempre con las personas Con las que vengo Por estar yo grabando Estoy en mi pedo Estoy como aislado de todos Entonces justo en medio tiempo Lo aprovecho para tomar algo Comer Termina el partido Por supuesto los invito Los invito a ver las reacciones En el canal de fútbol al chile Por si alguien ve este vlog Y no vio las reacciones Les quiero platicar Que nada O sea La verdad fue un partido Complicado Porque América gana Pero sigue sin convencer Esa es la realidad O sea A mi en lo personal Me deja un sabor de boca Extraño Porque se suma de a tres Pero se pudo haber ganado Por cuatro mínimo La que tiene la Juntsico Con esa wey No puedo creerlo Que fallaron Pero bueno Ahora no se que esta Ya pasando Que no nos dejan pasar La policia Y aca mandan saludos Que ganó el AME La gente feliz Aquí en el Azteca Bueno pues vamos llegando Me parece que Francia Está dormida Vamos llegando ahorita A casa de mi mamá Me tengo que poner A editar ahoritita 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 ya El vlog Para podérselo subir Y además les cuento Que esto pasa rara vez Pero cuando sucede Me dan la madre Y es lo siguiente Ahorita tengo que editar Mi video Pero además Tengo que editar El de Payen El de Chivas Bravos Que me enteré Que ya fue 2-2 Entonces Es una putiza Pero bueno Ahí vamos Al día siguiente Buen día ¿Cómo andan? Con esta voz un poquito destrozada Les cuento Es realmente tarde Estamos hablando Que son las 9.27 9.28 De la mañana Y es un poco un caos El cuarto wey Porque estamos a punto de irnos O sea Desayunaremos algo Y nos seguimos ya de regreso A Guadalajara La intención era irnos temprano Pero debido a que Se me largó ¿No? El tema de la edición Tanto de mi video Por eso subí un poco más tarde El de América Como el de Chivas Que lo terminé de editar A las 2 y media de la mañana Imagínense Fue imposible levantarnos temprano Para irnos temprano Así como fue de ida Así que bueno Ya estamos en las últimas Preparando todo Y ya Nos vamos para Guadalajara Al final Decidimos Irnos a desayunar wey Para ya después irnos un poquito Con más energía Para el camino Así que Son ahorita las 10.14 De la mañana Así que Nada Vamos a regresar Porque se nos fue el pedo Claro Nos vamos a desayunar Pero luego ¿Quién se queda con Milo? Así que Que nada Nos vamos a ir rápido Y ahorita volvemos Bueno me pedí unos chilaquiles Con cecina Juli se pidió Unos Hotcakes ¿No? Franchi ¿Qué te pasa Francescoacuac? ¿Qué te pasa Francescoacuac? Y ya creo que mi mamá Se pidió lo mismo Alan se pidió un Machaca Machaca No pidió Llegó todo apendejado Y no pidió un carajo Igual Fer Pero ya ya están pidiendo Bueno papus Así es como nos vamos Nos vamos ahora si De Ciudad México Estuvo bueno Estuvo muy bueno el viaje Obviamente hay que regresar Remanejar con cuidado De regreso Y llegar a casa Y Franchi no sabe Lo que lloro Julieta ya se estresó Porque Julieta Porque Franchi Venía llorando Hoy no sé por qué Se está portando un poco mal Pero bueno Si se está portando mal Pero bueno Digo también quizás Ya sentí como que Ya nos íbamos Y la madre Así que digo Son cosas que pueden Estar afectando Así que bueno Prepárense Porque como de costumbre Se viene mucha música Y Videos del camino No se preocupen Yo voy viendo al frente Voy muy lento Está Granizando Súper cabrón No sé si de hecho Me escuchan bien Son las 6 de la tarde Prácticamente Y si me voy a orillar Un poquito Porque Se ve horrible No quiero hacer experimentos Para que esperan No se asusten Vean nada más Cómo se ve Igual hay trailers Que están pasando Y todo Pero hay muchos carros Parados Atrás de nosotros Vean No pasa nada ¿Es agua? ¿Es agua? Bueno Bueno Se fijan Como allá al fondo No se ve absolutamente nada Así está todo el camino Y no crean que eso es lejísimos Eso de hecho es súper cerca Ay cabrón Vean la velocidad Vean la velocidad La que están pasando Así que Güey Están pasando Rapidísimo Los carros Bueno Creo que ahí bajó un poquito ¿Eh? Una ambulancia Sí Vamos a darle pues Ay güey Es así como hemos llegado Después de pasar Por tormentas Después de pasar Por mil y un millón De cosas Güey Por fin Llegamos a casa Vamos a cerrar el vlog De la manera en la que más les gusta A ustedes güey De su manera favorita Y esta parte en la que les cuento Cuánto me gasté Para poder ir a ver a la América En esta ocasión ¿Quieren saber cuánto me gasto Regularmente cuando voy en avión Yo solo? Por supuesto que los invito A ver el vlog Que lo tienen en la descripción El vlog anterior Justamente cuando fui a grabar El América contra Necaxa Y por otro lado ¿Cuánto nos gastamos? Bueno De inicio son Dos mil seiscientos pesos De casetas Ya traigo los números aquí Dos mil seiscientos Repito De Guadalajara A Ciudad México De casetas Tomando en cuenta El segundo piso El periférico Ida y vuelta Y demás Gasolina Tienen que añadirles Un tanque de ida Y un tanque de vuelta Y pónganle un poquito más Dependiendo cada auto ¿No? Aquí si no les podría decir Pero les cuento Que yo en lo personal Le pusimos Creo que alrededor de mil Mil cien pesos Por ida Y mil cien pesos De regreso Entonces Ciérrenlo como en dos mil trescientos Vaya Dos mil trescientos pesos Por lo que daría un total De cuatro mil novecientos Si no me equivoco Hasta el momento A esto tenemos que añadirle Por supuesto Algo que me parece muy curioso Que me han estado preguntando muchísimo Y es el costo de los boletos Como ustedes saben En la mayoría de las ocasiones A mi me lleva alguna marca Pero está bueno Porque estos boletos Si traían precio Entonces A los lugares A los que estoy yendo Al estadio Azteca En las últimas O a los que fui En las últimas dos jornadas Cuestan dependiendo el partido Y dependiendo el rival Contra Necaxa Salían seiscientos cincuenta pesos Y contra Puebla Costaron quinientos cincuenta pesos Esto creo que es la zona dos treinta y seis Bueno Se los dejé ahí en la imagen Del boleto Para que ustedes lo vean Así que también lo pueden añadir En este caso yo no lo pagué Pero si lo añadimos Bueno son seis mil cuatrocientos pesos Por un solo boleto Obviamente yo no voy a agregar Lo que yo me compré en el estadio Lo que me gasta en algún restaurante Todo eso Cada quien lo maneja A su economía Pero simplemente Por ir y volver en automóvil Tomando en cuenta Casetas Todo autopista Y segundo piso Más gasolina del carro Es un total de Seis mil cuatrocientos pesos Por un solo boleto Repito Si van dos personas Pues serían seis mil novecientos Casi siete mil Eso es lo que nos salió en esta ocasión El viaje a Ciudad de México En auto Ya después quizás probablemente Vaya hasta en camión Y ahí también yo creo que Se reducirían costos De alguna forma Lo veremos Lo veremos en ese momento Gracias de verdad Por haberme acompañado En un vlog más Esperen que Julieta se quedó encerrada ¿Qué pasó joven? ¿Qué necesita? ¿Que le abra? A ver Se quedó encerrada afuera ¿Vas a entrar vos O te quedas afuera? ¿Vas a entrar? ¡Franchi! ¡Di su! ¡Di su! Bueno amor Algo con lo que quieras Cerrar el video La pasé muy bien Digo Fue como Embarazada y así La verdad es que Hizo muchas horas en carro Y Se me hizo muy pesado El regreso Demasiado Pesado El regreso Tomando en cuenta También las tormentas Y demás Y ahora me duele la pan Tengo la panza dura Como hago como Esfuerzos En el sentido que Obvio no hice esfuerzos Porque estuve sentada Pero para una embarazada Pues estar sentada Tantas horas Es un esfuerzo Se me pone la panza dura Entonces como que Si se me hizo Muy cortito de días Para tantas horas de carretera Claro Tomando en cuenta Que duramos dos días exactamente Dos días exactos O sea de que Pero estuvimos Solo un día sin viajar Claro Entonces si se me hizo Como bien cabrón Pero bien La pasé muy bien Y Franchi disfrutó A su familia Así que bien Así que nada papá Ahora muchas gracias Por habernos acompañado En un vlog más Recuerden por favor Esto lo digo Lo decía en el canal Familiar Pero es una realidad Recuerden por favor Que cada video Es un viaje al pasado gratis Así que No se olviden de eso Gracias por acompañarnos En nuestros vlogs Y nos vemos en el próximo vlog Adiós Fue